Si yo te he entregado mi sueño, te he entregado mi alma, te he entregado mi vida y mi amor ¿Por qué dudas de ese sentimiento, ese que te profeso, si dudar de no tiene razón? No entiendo tu comportamiento, dices llevar por dentro un amor puro y lindo hacia mí Y entonces en el mejor momento, sacas resentimiento y así la persona no es feliz Siento que, y muchas veces yo me equivoqué Pero eso no quiere decir, que no te esté queriendo Si lo mío, todo vino alrededor de ti Pienso, vivo y existo, es por ti Me estás enloqueciendo Y ven, busquemos la manera, que estemos felices Si yo sé que tú eres buena, todo el mundo dice No sé qué quieres buscar Peleando conmigo, si no hay razón Buscas un motivo en el celular Para discutirme sin sonito Y ven, busquemos la manera, que estemos felices